Hola, bienvenida a tu imagen personal.com y bienvenida al blog del jueves. Aquí estoy como cada mes contándote mis 5 piezas claves para junio. Vamos a verlo. Es hora de cambiar de perfume y hace poco encontré este de Bulgari que realmente me encanta. Es fresco, es suave, pero tiene ese toque súper femenino. La verdad es que ahora que estoy tanto en Madrid me paso muchísimo por la tienda de Sephora que está en Gran Vía, que es enorme y bueno, ya voy conociendo a las dependientas, algunas de ellas, alumnas de Ypro y siempre estoy probando y siempre estoy buscando nuevos perfumes. Así que bueno, encontré este y la verdad es que es espectacular. Debes de probarlo porque estoy segura que te va a gustar. Hazte con unas cuñas, es una pieza básica y clásica para el verano. Me encantan por muchas razones. Primero de todo porque cuando te pones una cuña automáticamente pues pareces mucho más alta. Segundo porque te sirven con unos jeans bien ajustados, con unos shorts, con falda, con vestido, con prácticamente toda la ropa de verano. Además dan ese toque pues bueno, casual, pero sexy porque va a salta y sobre todo porque son cómodas. He visto estas dos en Zara y en Uterke que realmente me encantan. Así que ya sabes, hazte con unas cuñas de verano porque realmente son una de las piezas claves en junio. El vestido del mes, por supuesto, si tienes una boda, si tienes pues bueno, alguna comunión, un vestido de Karen Millen como este que llevo yo es perfecto para pues la ocasión. Yo ya en julio es mi cumpleaños y ya empiezo a buscar durante este mes un vestido que vaya a utilizar para la fiesta de cumpleaños y bueno, probablemente Karen Millen como siempre es una muy buena opción. Este vestido como ves es perfecto para el típico cóctel fiesta, incluso boda también, aunque lo ves muy clarito que es un tono plateado. Hemos estado discutiendo aquí en Platón si podíamos llevarlo a una boda o no porque sabes que en las bodas está prohibido ir vestida totalmente de blanco. Y bueno, como este es un toque plateado, nuestra estilista Marta de Platón me dice que sí, que sí que se puede llevar y la verdad es que bueno, pues te saca de cualquier apuro y también lo puedes utilizar después en invierno o incluso en cualquier otra ocasión en la temporada que sea. Así que un buen vestido es una pieza clave para todas esas fiestas que tenemos ahora de cada verano. Y bueno, pues un accesorio del mes, unas gafas Ray-Ban, las típicas, las Aviator, que son estas que quedan fenomenal a todo el mundo. Pueden ser en negras, en marrones, pueden ser en plateadas, pueden ser las típicas que son de espejo también. Así que una gafa Ray-Ban, la típica Aviator, es la clásica y básica para cualquier temporada. Sobre todo me gusta porque primero no son muy caras, así que por ejemplo si vas a la playa y tienes miedo como yo de llevarte las Tom Ford y destrozarlas en la playa, pues está muy bien. Dan ese toque además casual que puedes utilizar pues con el típico sombrero y bueno, es un toque sexy también y pues de tendencia. Así que hazte con un accesorio de verano la típica gafa de sol Ray-Ban. Y la tienda del mes, Michael Kors, me encanta su publicidad, me encanta que tienen tienda ya en Madrid, en la calle Serrano y me encantan pues diferentes cosas. Pues por ejemplo el reloj, las gafas de sol, las sandalias tipo Gladiator, esas camisetas en tono verde, en tono pues perfecto totalmente para el verano. Así que echa un vistazo a Michael Kors, bien en Madrid o bien también en algunos puntos en el corte inglés y echa un vistazo porque es una marca diferente y que la verdad te va a sorprender. Y bueno, nada más, esto ha sido todo por hoy, las 5 piezas clave para ahora, para junio y ahora cuéntame cuál es tu pieza clave para este mes, dónde la has comprado, cuánto te ha costado y para qué la utilizas. Déjame tu comentario que ya sabes que como siempre tenemos un concurso, como cada semana. Nada más, nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. Hasta pronto. ¡Hazte personal shopper desde la comodidad de tu casa! ¿Te encanta el mundo de la moda y de las compras? ¿Te encanta ir de compras y te gustaría convertir esta pasión en tu vocación? ¿Te resulta fácil aconsejar y asesorar en todo lo referente a la moda, qué comprar y cómo vestir? Fórmate como personal shopper con e-pro y empieza la carrera de tus sueños. Fórmate con un sistema de formación de éxito, estarás formado desde la comodidad de tu casa. Vive tu pasión por la moda y las compras con la carrera de tus sueños. Y desde tan solo 3 horas y media a la semana y desde la comodidad de tu casa, cuando tú quieras. Llámanos ahora para más información. Llámanos al 93-323-8968 o al 678-649-228. Llámanos al 94-649-228.